martes martes de amor divino con el amado arcángel chamuel la protección del príncipe de las milicias celestiales el amado arcángel miguel por favor me acompañan en la oración al regente del rayo rosa el amado arcángel chamuel en los comentarios por favor colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos en posición de rezo y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel chamuel coloco ante ti mis plegarias ayúdame a comprender el significado del amor santo las heridas están en mi corazón amado arcángel chamuel asísteme en mis relaciones sentimentales para que sean fuertes para que sean sinceras te pido que me ayudes a vivir siempre en el amor incondicional de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por aseguración conmigo todos todos los días invitamos a la santa de los imposibles a santa marta por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y decimos así en la bendición del padre en la bendición del hijo y en la bendición del espíritu santo santa mía santa marta me acojo a tu protección y amparo en prueba de mi afecto y fe te ofrezco esta luz que en tu honor encenderé todos los martes consuela me las penas y por la inmensa dicha que gozaste al hospedar en tu casa al salvador intercede por mí y por mi familia para que siempre conservemos a papá dios en nuestro corazón y veamos resueltas todas nuestras dificultades santa mía santa marta te pido que tengas misericordia infinita con el favor que hoy te estoy solicitando por favor unos segunditos para que realicen la petición santa marta así como venciste al dragón que hoy tienes a tus pies así vence los problemas que hoy nos atormentan gracias amada santa marta por todos los beneficios recibidos así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer relación conmigo todos todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 17 de agosto disfrutan de la compañía de el ángel de la armonía más hacia color blanco cuarzo el cuarzo cristal y el número de suerte para las personas nacidas un día como hoy 87 32 reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las recomendaciones para que hoy martes día del amor divino paisitas caribeñas y hormiguitas de las tablitas el hadita de la abundancia y el hada bebé del magazine el horóscopo de mari y la tabla angelical para hoy martes de el rayo rosa del amor divino señor domo muy buenos días por favor nos da otra relación para recibir a la del dólar muchas muchísimas gracias señorita los números para república dominicana 0 1 43 76 78 y 98 para que rompan banca y griten bingo nuestros hermanitos de república dominicana señor domo por forma de otra relación para recibir a la del troll de las cuatro muchas muchísimas muchas muchísimas gracias señorita hay no recibe con un numerazo por favor que estos números salgan rápidamente ganadores sentada muchas muchísimas gracias aries recomendado 0 7 25 tablo también recomendado 14 71 geminis 33 54 con pachita al comienzo cáncer recomendado 17 80 leo 09 90 está bonito este número también virgo 94 28 libra 70 65 escorpio escorpio 28 83 sagitario 32 65 capricornio recomendado con pachita en la mitad 16 64 acuario 98 10 y cerramos el horóscopo del hada deportista con el número de pachita en la mitad con el amor divino del arcángel chamuel solicitamos al señor nuevo de que nos dé la autorización para recibir al nuevo de las morrocotas de las monedas de oro señor nomás buenos días sí señor nuevo y hoy claro hoy vamos a hacer la invitación a todos nuestros queridísimos amigos amigas que nos acompañan en este programa en la tarde vamos a entregar el mensaje de la virgencita maría que tiene la virgencita para encomendarles a ustedes en toda esta semana por favor estar pendiente en la tarde para el programa el mensaje de la virgencita maría para su familia para su vida área 56 07 tauro 38 82 el mensaje solamente se entrega en el programa en vivo y en directo nada más durante el programa tauro 38 82 keminis 56 23 cáncer con pachita en la mitad 46 61 leo recomendado 0 9 99 virgo 52 70 librar y este número está bien elegante 17 41 super recomendado listo señorita que recomendado 45 33 para Scorpio sagitario 0 8 0 8 7 1 0 8 71 capricornio recomendado también 0 9 41 acuario 50 43 y el señor nuevo de las morrocotas se despide con este numerazo también pachita angelical al comienzo 11 32 señor por favor que estos me salgan rápidamente ganadores señor y con el señor nombre muchas 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 gracias con el amor divino del arcángel chamuel la invitación para todas las personas que necesitan saber los números super ganadores que van a salir con el chance y las loterías de colombia hay que suscribirse aquí está el botoncito de suscríbete suscríbete le dan clic y clic también a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones y que ya estamos entregando los mensajes de la virgencita maría estar pendiente horas de la tarde vamos a entregar los mensajes de la virgencita maría este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir 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 con alegría recuerden se les quiere mucho y muchos muchas muchas bendiciones chau chau